Concernados e incrédulos por la noticia, oficiales del departamento de Miami-Dade y amigos de Freddy Ramírez realizaron una vigilia para pedir por la salud del director de la policía. Un rabino le dedicó unas palabras y pidió por su pronta recuperación. Freddy Ramírez se disparó en la cabeza con un arma y actualmente se mantiene hospitalizado luchando por su vida. Freddy Ramírez estaba aquí para todos nosotros, para nuestra familia, para la seguridad de la comunidad. Sobre la tragedia de una persona tan conocida e importante dentro del condado, la fiscal estatal Katherine Fernández así se refirió sobre Ramírez. Es un gran policía, él hace una labor tremenda para nuestra comunidad. Tenemos que mantener la esperanza para él y para su familia. Además, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levín Cava, en un comunicado, dijo que en virtud del ocurrido activaba la sección 2.02C y nombraba a la directora arjunta Stephanie Daniels en el cargo de directora interina hasta nuevo aviso. Además, el jefe de correcciones y forenses, J.D. Peterson, se convertirá en el jefe interino de seguridad pública, responsable además del cuerpo de bomberos del condado, el departamento de gestión de emergencias, de correcciones y rehabilitación y el médico forense. Es un momento que ahora todos nosotros tenemos que reunirnos al lado de él, al lado de su familia, para que él pueda recuperar y vuelva a nuestra comunidad. De momento, hasta que Freddy Ramírez no se recupere, pues lógicamente no estaría fungiendo al frente del departamento de la policía del condado de Miami-Dade. Esta instalación de la policía, como ustedes acabaron de escuchar, va a seguir funcionando de la siguiente manera, con una directora interina al frente durante las próximas semanas. En vivo desde el noroeste del condado Miami-Dade, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.